¿Sabéis cuál es la mayor expresión del cómic americano actual para mí? De Cook Saga, digo, de Clon Saga, ¿vale? ¿Conocéis la Clon Saga de Spiderman? ¿Vale? La Saga de los Clones. ¿Peter Parker? Espera, esto es un error. ¿Conocéis la historia de esta basura, gente? ¿Sabéis de qué estoy hablando? No, jajaja, sí, el que la conoce ya está procediendo a XD. De Cook Saga. Solo hay que ver a una de las series más populares de los últimos años, Invencible, que es una historia con un final de un solo autor. Ahí estás. ¿El episodio 2? Exacto. ¿Qué hojazos? Un poco... Vale. Os explico. En los 90, Spiderman consideraban que se había vuelto demasiado edgy y que demasiado complicado, con demasiados personajes y demasiado bagaje emocional y que querían, porque sentían que los niños no iban a conectar con Peter, Brown, besado, sentían que los niños no iban a conectar con Peter, sino era todo más simple y alegre. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos que la historia sea más divertida y alegre? Tengo una idea. Años atrás, en los 60, habían hecho un... una historia en la que Spiderman tenía un clon. ¿Vale? Alguien había hecho un clon de Spiderman. De hecho, el... ¿Os acordáis de Gwen Stacy? La que folló con Norman Osborn, pero que en realidad era misterio. Misterio era con quien folló Norman Osborn. Pues había un profesor de su universidad que estaba enamorado de ella. ¿Vale? O sea, un señor de 60 años que estaba enamorado de una chavalita de 20. Pues cuando... Cuando murió Gwen Stacy, este señor dijo ¡No! ¡Mi alumna casi, casi menor de edad! ¡Ya lo sé! Como soy científico, la voy a clonar. Entonces, consiguió un poco de ADN de Gwen Stacy y la... y la clonó. Pero esta es la cosa como... como Spiderman... O sea, como Peter era el novio de Gwen Stacy clonó a Peter también para... pues voy a suponer que enjaularlo y darle con un... con una... con un látigo mientras lo cuqueaba con Gwen. Es lo único que puedo suponer. Pero al clonar a Peter se dio cuenta de que era Spiderman porque el clon era Spiderman. No salió con traje pero tenía poderes de Spiderman. Total, en la historia original de los 60 como os digo el... el... termina el clon muere Spiderman tira al clon a una chimenea industrial en plan de pues supongo que explotará con las llamas o lo que sea y nadie sabrá nunca de él y se va felizmente. Y ven ¿Cómo podemos hacer una historia divertida sin bagaje y sin problemas? Vamos a traer de vuelta a ese clon que en realidad no murió sino que siguió su vida todos estos años y a... y a volver a meterlo en la historia y ver cómo interactúan. Y algunos estaban pensando eh... como Peter ahora tiene una esposa y tal y cual podríamos hacer esto se les... se lo fueron concretando después ¿no? Pero en plan podríamos hacer que el clon que está soltero y vive la vida y tal sea en realidad el verdadero Peter y que el clon sea el que ha estado haciendo de Spiderman todos estos años. De acojonuda que seguro que le iba a gustar a los fans pero bueno meten esa mierda y entonces el clon se llama Ben Riley Ben por el tío Ben y Riley porque era el apellido de soltera de la tía May efectivamente May es la protagonista de Inside Out porque era el apellido de soltera de la tía May la primera spider cuqueada ahí estás pero entonces este profesor loco no deja de hacer más clones de Spiderman pero muchísimos y normalmente se deshacen al cabo de un tiempo y algunos tienen poderes distintos y claro cambia mucho el editor de la historia y entonces lo que iba a ser una cosa de seis meses un año se va alargando y se va alargando y claro cada vez que la tienen que alargar tienen que meter otro personaje y tienen que meter otra cosa llegado a un punto ¿vale? meten que es una cosa que a mí se me hace completamente no Spiderman en ningún sentido pero vale que meten a Judas Traveller y me diréis ¿quién coño es Judas Traveller y por qué va así de vestido? no lo sabían ni ellos o sea meten a este señor con este diseño que tiene poderes super mega mágicos y que está metido en esta historia porque sí sin tener que ver con nada y está en plan de quiero descubrir cuál es la naturaleza del bien y del mal y hay unos autores que están en plan de no es que es Judas Escariot el de Jesús que viene a sigue vivo y otro no es que es un mutante que tiene poderes no tenía ni puta idea de lo que hacer con él y este tenía tres aprendices que son un poco como los aprendices de Mr. Satán en Dragon Ball Z que no hacen nada solo que estos no son rellenos estaban aquí de verdad desde el principio un montón de mierda pero un montón de mierdas hay una escena en la que están tres Peters en la misma habitación al mismo tiempo que es la que os estaba buscando y no la encontré y todo el rato en plan están a lo Peter era el original Ben era el original ninguno es el original habían llevaban como tres años con esta mierda y estaban en plan de tenemos que terminar gente terminemos acabemos sea como sea acabamos esta mierda trato trato y la semana que le iban a terminar les cambian el editor otra vez y el editor que les cambian era el que llevaba también a los X-Men que lo metieron a él porque estaba teniendo mucho éxito en X-Men que pasa que como X-Men iba a tener un evento en poco tiempo dijo joder si termina ahora la clon saga me van a robar ventas los de Spiderman de los de X-Men así que seis meses más y los tíos salieron que metemos no tenían ni puta idea de que hador estaba estaban dando vueltas en círculos Ben ahora tú eres el nuevo Spiderman Mary Jane está embarazada me voy con ella porque la mayor responsabilidad es crear a un hijo y un gran poder conlleva una gran responsabilidad la semana siguiente he vuelto Ben te voy a quitar tu máscara de traidor Spiderman falso yo soy Spiderman y al final vale al final llega un editor y dice después de decir esto tiene que acabar como lo hacemos y estaban los tíos en plan de pues mira aparentemente teníamos que haber dejado abierta una puerta trasera para hacer que el Peter original fuera el verdadero y que Ben no pero se nos olvidó y no sabe o sea por mandato tenemos que hacer que Peter sea Peter y Ben el clon pero ya hemos demostrado en en el panel sin dudas en una máquina en plan de yo soy el real y tú eres el clon y luego ha venido el malo y ha dicho como eres mi clon te puedo controlar mentalmente y Peter no obedece o sea es el clon salvo que sea muy sugestionable a lo mejor por eso lo cuquean y dice el tío hay que solucionarlo dice vale vale podemos hacer que Judas Traveler en plan para con Judas Traveler no sabemos quién es olvidaos de Judas Traveler vale me callo y otro vale podemos hacer que 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 los dos queden malheridos y entonces para salvarles la vida a los fusiones Judas Traveler que pares con Judas Traveler vale 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 pues podemos hacer que es que en realidad ninguno es un clon que lo que pasa es que ven es el Peter del futuro que lo mandan al pasado sin recuerdos creyendo ser un clon y entonces despedido no sabían que hacer o sea no tenían ni puta idea de Judas Traveler mi personaje favorito y entonces al final entonces al final lo que entonces al final lo que hacen al final por favor es que no lo hay no lo encuentro tío donde está donde está aquí 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 vale entonces al final lo que hacen es que vuelva el duende verde porque cuando cuando sacaron a uno de los de los editores de toda esta historia dijo por favor que se respete la muerte del duende verde porque es icónica en los cómics es muy importante tal y en cuanto se fue lo que hicieron fue meter que el duende verde era el que estaba detrás de todo desde el principio vale y entonces ataca a Peter pero ven lo salva metiéndose delante del deslizador entonces muere y se convierte en polvo entonces como se convierte en polvo de la forma en la que lo hacían los clones es en plan de ah yo era Peter Parker descansa en paz ven na 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 y se termina y se termina ah y y la hija que iba a tener con Mary Jane le dicen que la ha perdido vale que ha nacido muerta pero en realidad un agente de Norman Osborn se lleva al PP o sea que la hija de Spiderman está por alguna parte pero nunca han vuelto a esa trama hay mundos alternativos en los que múltiples hijas de Spiderman han sido spider girls y cosas así pero en el oficial no porque lo haría viejo y a la gente no le gustaría ver eso a la gente lo que le gusta es ver que Mary Jane tiene hijos con otro que no es Peter es en plan es Judas Traveller lo habría hecho mejor la hija será Judas Traveller es que es que es impresionante o sea este es el problema del cómic del cómic de superhéroes americano que tú tienes a la empresa que es dueña de los personajes luego a los editores en jefe o de la sección en general luego al editor de la historia en sí y luego al autor de la historia en sí y todos quieren una cosa distinta y el que manda más no es necesariamente el que sabe más y a veces llevan un descontrol de la hostia como lo que vimos antes de ¿quién pegó a quién? ven a Peter Peter a Ben ¿qué ropa llevaban? no lo sé no me acuerdo no me importa en momentos así solo queda que follen todos con Judas Traveller es horrible es que es un teléfono roto totalmente totalmente y esto para mí es el ejemplo perfecto del problema ¿sabes? tienes una historia con demasiada continuidad demasiado drama de mierda la intentas volver más vivaz y lo que haces es empeorar todavía más el asunto y se alarga y se alarga y se alarga y ya no saben qué hacer y meten otra cosa y no funciona y meten otra cosa y cambian al escritor y entonces cambian al editor y entonces cambian al editor en jefe y siempre distinto y siempre y siempre es igual no puede cambiar el status quo así que solo pueden dar vueltas y vueltas y vueltas yo lo siento yo ya no leo Spiderman era mi cosa favorita de la historia cuando tenía 11 años y hoy por hoy ya no leo Spiderman porque leo un cómic y por uno que me gusta los tres siguientes son una puta mierda ya no puede ser no puede ser sé un poco no lo he leído ¿vale? sé que ahora Marvel sacó una historia en la que en un universo Peter no se convirtió en Spiderman porque un supervillano robó la araña y entonces se está convirtiendo en Spiderman ya de adulto ya casado con Mary Jane ya teniendo hijos con Mary Jane de hecho tiene barba y no es el Ultimate Spiderman de los 2000 ¿vale? que era una historia alternativa este es otro Ultimate Spiderman distinto gracias Marvel gracias por no hacer confuso leer cómics y entonces es un Spiderman adulto con esposa hijos y trabajo y tal pero que se hace Spiderman y que está empezando sus andanzas y aparentemente está muy bien y a la gente le está encantando así que no puedo esperar a que Spiderman se lie no perdón a Spiderman también pero a que Mary Jane se lie con Doctor Octopus y mientras tanto Spiderman lo ve y digo ¡soy muy poco hombre tío! me pasaron el otro día una historia de puta mierda colega mirad es que es es brutal ¿vale? la diferencia entre sinopsis y ejecución ¿vale? porque el concepto es bueno la ejecución es una puta mierda concepto un villano atrapa a Spiderman tras contarle su malvado plan Spiderman escapa para detenerlo pero cuando detiene el malvado plan en realidad lo que ha hecho Spiderman ha sido detener al gang rival de mafiosos y ha beneficiado al tipo contra el que peleaba en el inicio me diréis Rangu eso es el episodio de Invencible y el tío de Roca ya lo sé pero como tal está guay ¿qué pasa de verdad en esa historia? vale pues Spiderman se enfrenta a un tío que canónicamente es mucho más débil que él este tío noquea por completo a Peter pero pero de forma patética ¿vale? le da un abrazo y Peter se muere en el sitio después está Peter esposado Kinky probablemente está Peter esposado forcejea sin poder sacarse las esposas y mientras le están quitando la máscara empieza a suplicar como una putita que por favor no le quiten la máscara le apuntan con una pistola y dice ¡no por favor! he aprendido mi lección como una putita lo dejan vivir otra persona distinta lo salva y tras salir va desesperado en plan de no debo de tener el plan y le beneficia al otro y tras terminar está lo ¡eh! ¡beneficia al malo! ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿quién coño quiere ver a Spiderman suplicando en el suelo esposado no me quiten la máscara ¿quién coño quiere ver a Spiderman con una pistola en la cabeza diciendo ¡no! ¡he aprendido mi lección! ¿cómo que he aprendido mi lección? ¿cómo que he aprendido? Spiderman en esa situación le estaría diciendo ¡guau! ¿no es increíble que a esta distancia vayas a fallar? y entonces usaría sus poderes arácnidos para apoyar los pies aunque esté esposado y entonces moverse de la trayectoria de la bala pegar un salto con los dedos gordos del pie porque tiene fuerza arácnida y ganarles a todos esposado ¡eso haría Spiderman! ¡qué cojones! es patético tío es putamente patético yo no entiendo ¿por qué tienen esa obsesión con cuquear a Spiderman hacer llorar a Spiderman humillar a Spiderman tío o sea el pajaporte todavía no ha llegado ¿sabes? usa porno normal ya hace estas mierdas cuando esté el pajaporte y no te den las 30 para el mes cuando le ponen a ver cómo follan a Mary Jane en su cara voy a suponer que eso ocurre mientras está esposado y mientras dice ¡no Paul! ¡he aprendido la lección! voy a suponer que así es como funciona ¿no? voy a suponer que así es como funciona joder tío es que de verdad y no estoy wow estamos en límites bajos históricos de ventas de cómics ¿qué tenemos que hacer? no sé va a ser la hora de sacar el arco de impotencia de Spiderman en el que en el que está el impotente Spiderman en el que está él gritando a los cielos con la poronga muerta en Spiderman 3 de Sam Raimi Peter besa a Gwen Stacy delante de Mary Jane en un evento eso está fatal eso no me gustó nada eso es una de las cosas que yo critiqué de esa película Spiderman tiene más NTR que todo el Gendai que he visto junto que hay más NTR con la poronga muerta con la poronga muerta